No podemos seguir aquí, nos tienen que soltar. A usted le consta que nos metieron al bote por una noche y ya tenemos tres días de estar encerrados aquí. Pues sí, pero ¿qué quiere que haga yo? El único que puede dar la orden para que salgan es el presidente municipal. Y ahora ni modo, se fue para los campamentos y hasta que no vuelva, pues tienen que quedarse acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A quién le gusta lo que le llega aquí dentro? Es verdad, pero a mí solo le ganan aquí dentro las cosas románticas, muy románticas. ¿Sí? Pero no te preocupes que Demetrio no es ningún chiquillo. Vamos a hablar de otra cosa, de usted. Le pregunto quién lo nombró. Cada vez que la miro me gusta más. No se arisca y déjeme demostrarle que soy su amigo. Usted está solita aquí y eso no está bien. ¿Sabe por qué se quedó en los campamentos? Porque ya estaba de Dios que nos teníamos que encontrar. Y al caer todos los días, en aquella tierra el sol, caen con él mis alegrías y muere mi corazón.